pero son las características de las relaciones vale bueno entonces las relaciones la capa lógica como hablábamos que muestra como hilos como hemos dicho vale no hace falta que se inciden los campos vale donde tiene las tablas vale porque él selecciona dependiendo del contexto no se selecciona el tipo de unión vale es decir es un nivel más alto no entonces se conserva el nivel de detalle de las fuentes de datos vale no no se hace por los nulos y demás como hacemos los joy no que al final pues haces un leyó y al final se van a crear muchos nulos no entonces se crean dependiendo del contexto lo que digamos lo que añadas a la vista es lo que se añadirá al final de tu relación vale y bueno lo que decía mantiene las dos luego qué requisitos bueno por ejemplo requisitos de las capas lógicas las relaciones sólo pueden ser iguales igual está vale no pueden definir relaciones basadas en campos calculados o campos geográficos por ejemplo en las uniones de capas físicas sí que se pueden vale no se pueden editar relaciones una cuenta de datos publicada vale bueno cuando ya las publicarías vale entonces bueno son diferentes condiciones vale luego los lo que ya hemos visto vale pues las uniones requiere campos en común vale combina las tablas físicas en una única tabla vale el único el tipo de unión puede causar filtrados que se requieran vale lo que lo que hablábamos no y bueno se puede causar duplicación de datos y los campos están en diferentes niveles de detalle no lo que hemos hablado y los blendings pues se pueden usar de datos publicadas pero se puede publicar se puede usar entre unas fuentes internacionales y fuentes de cubos bueno al final lo que hemos visto no un poco estos son condiciones extras que podemos ver y hacer un poco la comparativa entre los dos tres modos de relacionar tablas vale al final lo que os he dicho la más usada yo diría la capa física no desde siempre la más usada de la capa física luego ya pues teniendo de si quieres hacer el modelo de estrella como decía y demás pues ya te vas a capa lógica y si quieres hacer algo como a nivel de hoja un gráfico en concreto por lo mejor de bien utilizar el ataque blending vale entonces dependiendo como siempre el requerimiento o digamos lo que dé más a lo mejor funcionalidad gráfico y demás pues escuchará uno u otro vale vamos a hacer el ejercicio 13 vale entonces para ello vamos a completar este análisis donde el número de alquileres entre el número de alquileres entre los distintos barrios vale y los precios se mostrarán a nivel de barrio perfecto